¿Cómo acceder a Google TV y ver los 800 canales gratis que te ofrece? En la ya dura pelea de los streamings, se suma Google, quien recientemente añadió 800 canales de manera gratuita a su plataforma Google TV. Conocido antes como Play Películas, Google TV es una de las opciones de servicio de streaming que está obteniendo un rápido crecimiento entre los televidentes, a raíz de su amplio catálogo de canales, los cuales son totalmente gratuitos. Esta plataforma incluye diversas frecuencias libres que están disponibles en otras aplicaciones. La actual oferta del buscador más grande del planeta presenta un aproximado de 800 opciones que transmiten películas, documentales y noticias. En este servicio podemos encontrar cadenas televisivas como ABC News Live, CBC News, Deal or No Deal, Kevin's Hat LOL Network, entre otros. Sin embargo, este contenido estará acompañado de publicidad propia del sistema de búsqueda. Para acceder a esta app, solo es necesario contar con un dispositivo Chromecast o tener una TV Android compatible con el servicio de Google. No es necesario realizar ninguna suscripción o registrarse. Por el momento, la nueva plataforma solo se encuentra disponible en Estados Unidos, pero se espera que próximamente llegue a Latinoamérica. ¡Suscríbete! 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 Gracias.